El baño se sienta libre, al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los baños de la cielo, el mensaje de mi cuerpo. Al compás de mi marinera, que es la danza de las Américas, los baños de la cielo, el mensaje de mi cuerpo. Yo soy Perú, sangre inca y española, yo soy Perú, y mi espíritu es que la adora. Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa, en los pies o de rosas, con la molla y revivir la historia. Un pasado lleno de gloria, en la sierra, montaña y costa, y en los pies o de rosas, con la molla y revivir la historia.